Bueno, nosotros venimos acá como desde hace más de 10 años con la Federación Universitaria de Buenos Aires que es el sindicato estudiantil de la universidad en un viaje que busca confluir la lucha de los estudiantes en la universidad contra un régimen corrupto que en la universidad está llevando a una destrucción con docentes que trabajan gratis, con una crisis de edilicia gigantesca con denuncias que han salido en medios nacionales acerca de cómo los funcionarios se roban la plata, macristas, kineristas, del PJ, ahí no hay distinciones es toda una camarilla que se pone de acuerdo para lucrar con la plata del Estado y de la universidad y justamente vinimos a Formosa desde hace mucho tiempo trayendo la solidaridad con la lucha de los explotados de la provincia entendemos que yo por ejemplo estuve en la colonia Muniz que es una colonia huichí cerca de Las Lomitas donde la situación es verdaderamente catastrófica la falta de acceso a la salud, vivienda de adobe el peligro que representa la tuberculosis, el mal de Chagas la imposibilidad de acceder a un médico en un cuadro de una profunda crisis laboral también que hay en la provincia de Formosa con la precarización, la falta de acceso a un trabajo digno entonces la Federación Universitaria de Buenos Aires viene acá junto con el Partido Obrero para poder mostrar la realidad de Formosa que no es la que muestran en el relato oficial desde el gobierno nacional que dicen que no hay desocupación que dicen que la provincia está brillante y realmente la situación no es esa y es por eso que hemos recibido un ataque por parte de patotas del gobierno que el año pasado nos atacó una patota de 10 hombres con cuchillos, con machetes que querían robarnos las filmaciones que habíamos recabado tanto en pantalla como en colonia Muniz sobre el caso también de los hermanos Tejada donde se reflejaba una situación de una crisis social profunda en la provincia y la patota claramente referenciada con Gilding Fran vino a querer robarnos las cosas efectivamente sostuvimos nuestro material y hemos podido hacer una campaña pública de denunciar las condiciones que sufren los trabajadores formoseños, la juventud los pueblos originarios y los campesinos y hemos vuelto este año para reafirmar nuestro compromiso en una lucha a fondo contra este régimen político y poder levantar una alternativa con otros intereses sociales es una alternativa de los trabajadores, de la juventud que no esté ensimismada en la especulación inmobiliaria que no esté ensimismada en la malversación de fondos de la obra pública que se la llevan unos pocos amigos del gobernador que la tierra esté en unas pocas manos que usufre...